Varios son los proyectos que se concretan de la Mesa de Ecosistemas Territoriales que coordina el Ministerio de Ambiente y Energía a través del Viceministerio de Ambiente por medio de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, la CONAGEBIO, establecida por el Decreto Ejecutivo en enero de 2019 como parte de las Mesas de Trabajo de la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires. En el informe de labores de los años 2019, 2020 y 2021 se dieron a conocer los avances importantes. Según detalló Ángela González, directora de la CONAGEBIO, durante las Mesas se trabajó con instituciones, gobierno local, actores locales y sociedad civil con quienes se definieron objetivos de trabajo y proyectos prioritarios. Empezamos en el 2019 con el proceso de coordinar la Mesa de Diálogo de Buenos Aires-Punta Arena que se denomina Ecosistemas Territoriales por decreto presidencial. Esta mesa tiene que ver con todos los temas ambientales que están presentándose en el territorio y cómo fortalecer también y cómo generar una reactivación de la economía pero siempre desde una visión ambiental de respeto a la biodiversidad, de respeto al ambiente, cómo poder evolucionar en un proceso de desarrollo, de activación económica pero en armonía con la naturaleza. Esa mesa ha estado activa durante el año 2019, 2020 y 2021. En el 2020 sabemos que el COVID frenó todo tipo de intentos. Sin embargo, también tuvimos algunas reuniones en la época de COVID. Hoy retomamos los temas en la época de COVID porque esta mesa es para la ciudadanía, esta mesa es para las comunidades locales y los pueblos indígenas. El primer proyecto que se identificó fue el potencial turístico sostenible en los territorios indígenas de la región y en este momento se analizan alternativas de financiamiento con la Banca para el Desarrollo. En este tema se logró un cambio de paradigma con el que se construyó un concepto innovador con modelo de empresariedad adaptado a la realidad y cosmovisión de los pueblos indígenas. Eso es algo sin precedentes y está alojado como una de las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que está vigente y que responde a una política nacional de biodiversidad. Y se ha creado, se hizo un portafolio de proyectos donde también se están identificando cuáles son las necesidades que se tienen en los territorios para poder impulsar el desarrollo del turismo pero también por otro lado, qué potencial tiene para el desarrollo del turismo. Se han creado manuales para poder conceptualizar bien el proceso de un negocio enfocado en este caso al turismo para poder capacitar y darle ciertas herramientas a los emprendedores que hay en los territorios indígenas. Y por otro lado estamos ya a las puertas, esperamos que en los próximos 3-4 meses tengamos algún mecanismo de financiamiento para sin poner diferentes muros o trabas o filtros los indígenas puedan acceder a esos fondos a través de Banca para el Desarrollo que sean fondos no reembolsables y que les permita potenciar los emprendimientos turísticos en los territorios. Otro proyecto a destacar es el programa Educapila de Educación Ambiental en todo el Cantón coordinado por la Universidad Estatal a Distancia, Red Quercus y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales Las Asadas. Gracias a esta iniciativa, la Educación para el Desarrollo Sostenible se consolida en Buenos Aires. Este programa de momento trabaja con recursos propios y la colaboración de paisajes productivos del PNUD. Además recibe aportes de la UNED para la construcción de la guía temática Educapila, terminada y en revisión para un primer tiraje con recursos del PNUD, así como apoyo técnico y logístico para el desarrollo de actividades de educación ambiental en más de 25 centros educativos. El aporte UNED al proyecto se estima en cerca de 25 millones de colones. A lo largo de esos tres años de trabajo también están otros temas como la contaminación del río Ceibo, la creación de la Comisión Cantonal para la Gestión de Cuencas, de la Comisión Cantonal del Manejo del Fuego, establecimiento de los comités de vigilancia, los recursos naturales. En este caso les hablamos de las covirenas, aportes para la presentación del proyecto Leidua y capacitaciones en temas como delitos y contravenciones en vida silvestre, banderas azul ecológica, categoría biodiversidad, uso y cobertura de la tierra en el Cantón de Buenos Aires, entre otros. Por ejemplo, la contaminación del río Ceibo, que es un río que llevaba más de 10 años contaminado por una empresa ganadera y que logramos que se sacaran de ahí el ganado y que logramos también que se dictara una medida cautelar. Hoy día ese es un río que no está contaminado, pero nos queda mucho trabajo por hacer con otros ríos que igualmente están siendo afectados por el desarrollo de una ganadería sin una visualización de un desarrollo sostenible. Cómo tener ganadería, pero amigable con la biodiversidad y sin contaminar los cuerpos de agua. Asimismo, algunos proyectos se han aliado al trabajo de esta mesa, como lo son conservación y producción de semillas en comunidades locales e indígenas, paisajes productivos, socios importantes en todo el proceso. Del 2019 a la fecha se han realizado 15 mesas de trabajo y quedan aún tres pendientes de realizar en febrero, marzo y abril de 2022. La próxima sesión será el jueves 24 de febrero. Desde ya se está planteando firmar un documento para solicitar al próximo gobierno seguir con esta mesa de trabajo.